Bueno, esta mañana y a consecuencia de numerosos llamados que hemos tenido de la población, en donde se nos alertaba de la presencia de unos masculinos, los cuales andaban solicitando donaciones, poniendo ante todo la beneficencia para aquellas que resultaron inundadas allá en la ciudad de Sanford. Bueno, lo que seguidamente se procedió a la búsqueda de estos seres, estos individuos, que posteriormente los hemos traído acá a la comisaría, tratándose de tres masculinos, para averiguar cuál era su manera de operar. Presente en esta dependencia, se les pudo contactar no solamente su identidad, sino que también presentaron documentaciones, los cuales pertenecen a una empresa, que son contratadas para rifa, obsequio de bonos y todo ese demás tipo de negocios. La casa la tienen en la ciudad de Casilda, pero al trabajar en conjunto con el personal de tránsito municipal, presente en esta dependencia, se hace consulta con la jueza de falta, los cuales ellos manifestaban que siempre lo venían a hacer, o sea, venían acá a presentar, a vender distintos tipos de rifa, como les decía antes, los cuales una versión que fue desestimada porque se ha informado que no contaban con ese tipo de premiso y bueno, seguidamente al no contar con ningún pedido, alguna solicitud de alguna autoridad competente, se los invita a que se retiren de esta población y una vez que regularicen su situación municipal y preve identificación acá ante esta dependencia, podrán hacer su trabajo como corresponde, mientras tanto van a tener que regularizar su situación. Si nuevamente se llegan a presentar estas personas en nuestra ciudad, ¿los ciudadanos qué tienen que hacer? ¿Concurrir a la comisaría para saber si es o no cierto, digamos? Sí, sería buenísimo el aporte. O sea, estas personas prometieron volver, prometieron regularizar su situación, porque dicen que lo hacen. De por sí, analizando nuestros registros, tenemos una presentación de estas personas en noviembre del 2014, pero ¿qué pasa? O sea, no solamente esta gente está caminando, hay cuantiosos vendedores ambulantes, también vendedores de rifa, y bueno, sí, por supuesto, muy conveniente, no hace falta por ahí que se lleguen directamente acá a la dependencia, sino que lo hagan a través del teléfono, así lo tratamos de identificar y contatar la veracidad de los hechos, y bueno, y si cuentan con la correspondiente documentación para que ellos puedan vender o querer hacer su trabajo. Por supuesto. De paso, les voy a dar difusión. Quiero reiterar que aún continuamos con la línea de emergencia 101 fuera de servicio, ya que se han hecho todos los reclamos más de una vez, y como es, no han venido todavía el personal a arreglarlo. Nuestros teléfonos de comunicación son el 490-427 y el 461-219, que nuevamente lo tenemos en funcionamiento.